Este es el lugar del barrio Altos del Campestre, donde se registró el incendio de esta palma que alarmó a los vecinos. Al sitio hizo presencia el cuerpo de bomberos voluntarios para atender la emergencia. A eso de las 10, 10 y media de la noche, se presentó acá un pequeño incendio en esta palmera que vemos acá. ¿Cómo se originó? ¿Qué supieron ustedes? La verdad, la verdad no sabemos cómo inició. Mi sobrina fue la que se dio cuenta de que había una pequeña llama y de pronto hizo así, ¡puff! Y se incendió inmediatamente todo, como cuando echan combustible. Pero la verdad no sabemos cómo inició. Hay una llamarada, como de unos cuatro metros y medio. Cuando yo salí no había nadie por acá. Me tocó salir corriendo a sacar a mi mamá y a la gente, a tocarle para que saliera, porque no se prende alguna casa. ¿Ustedes imaginan? Uno piensa en la seguridad de la gente, ¿sí pilla? ¿Qué apagaron? Pues tocó llamar a los bomberos, del resto nosotros ahí con mangueritas ahí tratando de controlar abajo para que no se prendiera nada. La alarma y el pánico se apoderaron de los habitantes del lugar por lo voraz del incendio. Llegó claro, pero antes de que ellos llegaran, aquí los vecinos agarramos manguera, pegamos de aquí donde el vecino, acá el vecino también. Y empezamos a echar agua con la manguera para esperar a los bomberos. Cuando los bomberos llegaron todavía estaba ardiendo, ya no tanto, porque inclusive las llamas se veían de allí, muchísimo atrás. Se veían. Entonces, mientras ellos llegaron, pues aquí los vecinos con una manguera. Para mi forma de pensar, yo fui el primero en salir. Yo no vi a nadie, o sea, yo no vi a nadie. Yo lo único que escuché fue como una lluvia, pero fuerte. Cuando salí, fue esa vaina roja grandota yo. Aún no se sabe que pudo haber originado la confragración. En el hecho no hubo heridos ni pérdidas materiales.